Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres tu bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es vulgar Y yo no te lo quito de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darlo todo ¿Cratch? Sí, me pongo en el imposter ¡Oh! ¿Qué pasa, papi? ¿Durmiéndolo? ¿Durmiéndolo, papi? ¡Uga! ¡Dios mío! ¡Várate para allá! ¡Oño! ¡Para de bien! ¡Para de bien! Thank you all, bro Like, you know what I do to niggas like you and my hood? Like that, bro Like that, bro Like Y si tú me tiras, vamos a nadar de los hondos ¡Para mí te lo pongo! ¡Ese tiembla hasta agotó! Y a mis cinco bojones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, nunca cuando me ves Ay, donde nadie yo sabe que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quemar Si no nos dejamos ver Te vas a verlo y te vas a pulgar Y cuando te lo quito, después de los par Y de poco te vino, las libras de mar Y tú ya estás viendo el daño de esa parte ¡Gracias!